Final de Cincinnati de la primera categoría Tomás Ortiz de Zarate se están midiendo Contra Milton Boya Aquí desde la cancha B de Pasco Milton que no deja de tirar drops Ahora le vienen saliendo bien Pero Tomás es un jugador con todas las armas Para dar pelea Milton acaba de quebrar Es el turno de Tomás de recibir el servicio La verdad que había empezado complicada la jornada Fue un poco de llovizna En la cancha Por suerte se está abriendo de a poquito Se invirtió viento más La bocha se fue ancha por muy poquito realmente Jugador Que viene en ascenso puro Ortiz de Zarate ¡Vamos! 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 El cambio de lado El cambio de lado Bien llegada Bien llegada igualmente la bocha de parte de Tomás Había llegado exigido Había llegado exigido A Milton le corre mucho la derecha Había dejado mal parado sobre el vértice Tomás está sacando 1-2 0-3 0-40 Y punto de guiebre para Milton Pero comodio log плохas El cambio de lado Bien llegado Agune